En el episodio de hoy tenemos a un gran amigo, cantante, productor, casado, gran hijo de Dios, hijo de nuestro amigo Julio Melgar, que está en la presencia de Dios. Hoy tenemos con nosotros a Lousan Melgar, un honor tenerlo acá para platicar en el podcast de Soy 3, hablando de un tema, valientes. ¿Quién no quiere ser valiente en este tiempo de prueba, de dificultad? Así que no te lo pierdas. Bueno, bienvenidos a un episodio más del podcast Soy 3. Es un honor saludarlos. Soy Vanny Muñoz y estoy con mi esposa. Hola, ¿cómo están? Qué bueno volverlos a saludar una vez más. Estamos muy contentos de estar aquí con un súper invitado. Así que no se despeguen, que este podcast va a estar muy, muy bueno. Y tenemos a un invitado de lujo aquí con nosotros. Así es, lo conocemos de hace años y ahorita vamos a poder contar un poquito de historia. Y pues me va a dar algo de pena, pero ni modo. La edad es así, casi desde que tenía un año, casi en pañales. Puedo decir que te cargué, así que es un honor tenerse. No digas tanto secreto. Mi amigo, mi hermano y sobrino, porque de plano yo le decía mi hermanito, pero mi esposa me regañó. No. Por la edad. Lousan Melgar está con nosotros. ¿Cómo estás, Lousan? Hola, no, agradecido de verdad por estar aquí y muy contentos porque sé que la vamos a pasar muy bien y va a ser de mucha bendición para los que puedan ver este podcast. Gracias, viejito. ¿Qué edad tienes de una vez de entrada? 27. 27. Ay, padre, ok. Exacto, y si sacamos cuentas, no, no, mejor no lo sacamos. Yo creo que nos va a doler, gracias a Dios. Ya te duele la rodilla. Estoy en la época de oro. Oro por la espalda, oro por la rodilla, oro por las piernas. No, lo cancelo. Pero no, hay que quede. Pues mira, es un honor tenerte en Lousan. Gracias. A la familia Melgar, les tenemos un gran cariño. Muchas gracias. A tu esposa Dani, pues que ahorita están cumpliendo cuatro meses. Casi cuatro meses. Casi cuatro meses de casado. Sí, casi. De entrada, ¿cómo te está tratando el matrimonio? Ah, increíble, súper. ¿Lo recomiendas? Tío, porque vos sos parte de la nueva generación que tiene que ministrar a estos millennials que no se quieren casar. Ok, lo vamos a invitar dos años después, vamos a ver qué dice. A ver qué dice. A ver si sigue diciéndolo. Exacto, y con Dani para ver si es cierto. No, pero la verdad, este podcast yo creo que va a ser de mucha bendición para muchos, va a ser de mucho ánimo porque tener a Lousan acá pues como hermano, como amigo, pero también como un ejemplo en este tiempo y le hemos titulado a este podcast valiente porque creo que eso es lo que ha sido en este tiempo, te admiramos amigo, a vos, a tu familia y verlos caminar, ver la obra de Dios, ver los lugares donde Dios te está llevando es simplemente algo de digno de admirar, digno de aplaudir, pero quizá muchas personas ven las fotos y los viajes y todo el rollo, pero obviamente hay procesos que se han vivido en estos meses y pues simplemente queríamos como tener este tiempo, ya sabes que el podcast Soy 3 tiene que ver con espíritu, alma y cuerpo y hemos tenido algunos podcasts de diferentes temas, pero sabíamos que con vos, aparte de la amistad, hay algo que Dios ha estado haciendo dentro de vos, dentro de tu vida y pues obviamente hacia las naciones y pues es un gusto poder tener este tema y de hecho pues entrar con un versículo que ha sido para nosotros clave en nuestra vida, Filipenses 3.13 que dice hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, pero nos metemos un poquito, yo te voy a hacer a ratito unas preguntas, pero si nos puedes decir quién es Lousan, para los que no saben tu historia. Bueno, tengo 27 años, me casé hace poquito, soy el mayor de mis hermanos, tengo dos hermanas más pequeñas que yo, una tiene 23 y otra tiene 18. Ya no están disponibles. Ya no están disponibles, bueno, ahí están. Todavía no están negociadas, pero ahí están en progreso. Nací en un hogar cristiano, mis papás desde chiquito nos enseñaron amar a Dios, crecí en un ambiente de adoración, recuerdo que en mi casa siempre habían ensayos, siempre había música, siempre había ruido y ahí estaba yo muy chiquito, en pañales, en el carruaje todavía y ahí estaba ya en los ensayos. Entonces crecí así, en ese ambiente de adoración, de iglesia, era de los que se quedaban dormidos en las bancas de las iglesias, esperando ahí a que salieran los papás. Y eso, bueno, ese es el hijo de pastor, ese ha sido el síndrome, síntomas, virus de todos. O sea, nosotros sabemos lo que es abrir la iglesia y cerrar la iglesia. Y dormir en la iglesia. Dormir en la iglesia, despertar. No sé qué tenía la iglesia, que a uno le daba como un sueño demasiado rico. Ministrado. Ministrado, sí. Pues mi abuelo, mi papá contaba una historia así, súper chistosa creo yo, que él llegaba a la iglesia de pequeño y no le gustaba ir de repente porque decía, pues me duermo papá. Y un día le dice, mira, tienes que ir a la iglesia. Y le dice mi papá, pues a su papá, mi abuelo, dice, ay papá, es que si voy a la iglesia, pues me voy a ir a dormir. Y le dice mi abuelo, ya sabes de aquellos tiempos, pues te prefiero, te prefiero dormido en el culto que despierto en el infierno. Ah, canijo. Es un poquito de amenaza, saludos a los hijos de pastor. Y a tu abuelo que está allá. Y a mi abuelo que está en el cielo. Pues mira, te voy a hacer unas preguntas muy básicas porque a veces tú sabes como cómo eran losas en la infancia, pero hace como un cuestionario, palabras que se te vengan a la mente o alguna frase que se te venga a la mente para que la gente también te conozca. Ok. Y poner un poquito de base. ¿Listo? Listo. Viene pues. ¿Comida favorita de niño? ¿De niño? Ah, sí, no, esto es de niño. McDonald's. Que conste que es una generación más joven, ¿verdad? Porque yo... ¿Pero por qué de niño? ¿Y comida favorita actual? Ah, comida italiana. Ah, ya subió. ¿De McDonald's? ¿De McDonald's? Exacto. Muy bien. ¿Deporte favorito de niño? Food. Todos suben food. ¿Zurdo o derecho? Derecho. ¿Real Madrid o Barcelona? Barça. Ay, Dios. Luego hacemos un podcast para los barcelonistas. Ok. ¿Qué te gustaría, por ejemplo, cuál fue tu, como puedes decir, tu materia favorita de pequeño? Uy. Uy. Física, educación física. Recreo o receso para algún lugar, hermano. La mía también. ¿Qué será que de músicos? ¿Instrumento de niño? Batería. Muy bien. ¿Ah, sí? Sí. Batería. Batería. Yo nunca te voy a tocar batería, hermano. De verdad, sí. A los siete años aprendí. Esa no me la sabía. Bueno, es que también como hijo de pastor de música y de todo, no leas. Si yo toqué batería, que no lo usan, haya tocado batería. Es cierto, amor. Bueno, luego contamos tu historia de batería porque es una historia muy importante. Sí, sí, también. Como en tu iglesia, bueno, la tengo que contar, como en tu iglesia, antes no usaban tanto lo del pantalón y esa onda, ya que se ponía la falda, se subía un poquito la falda, se ponía una manta y a darle. Ah, no, sí. Así que ahí la vamos trabajando. Y última pregunta, por ejemplo, ¿lugar favorito para pasear de niño? Uy. El zoológico. De veras. Yo hubiera dicho la playa, fíjate, porque como por allá, ¿verdad? No, de verdad. ¿El zoológico te gustaba? Sí, hay un lugar, yo nací en Squintland, por los que no saben. Squintland City. Y había un lugar, Autosafari Chapin, ¿nunca fuiste? ¿Todavía existe, no? Sí, pero ya no es como antes, no sé, no tengo años de no ir. Pues todavía existe, y está muy bonito y está bien cuidado. Sí. Recomendado, Autosafari Chapin, Guatemala. Le encantaba ahí, entonces íbamos seguido, antes me llevaba ahí. Ah, pues hay que ir la próxima vez para... Grabando el podcast desde el safari. Renovar memorias. Pues gracias a vos, pues mira, simplemente para conocerte un poquito. Buenísimo. Y creo que en eso de conocernos desde pequeño, yo recuerdo como cuando íbamos a Squintland, hace años atrás, obviamente recordamos pues con mucho cariño a tu papá, a Julito Melgar, que desde pequeño, que sos, bueno, pequeño, éramos prácticamente cerca de ahí. Y ahorita dijiste Don Julito Melgar, si era como tu hermano. Sí, yo sí, soy mi hermano. Y fíjate que yo recuerdo a Lausanne estar cerca del estudio, cerca de la música, cerca siempre ahí de la iglesia. ¿Vos creciste en ese ambiente musical de iglesia? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, bueno, como contabas un ratito, crecí en ese ambiente, en mi casa. Todo el tiempo había gente, siempre había uvia, ensayos, todo el tiempo. Mi papá tenía una academia de música. Alguien me acuerdo de esa academia. Entonces todo el tiempo había gente, había músicos ahí. Y crecí ahí siempre, en ese ambiente de música, aunque hasta los, ¿qué? 15 años ya me empecé a meter más full. ¿Siempre te gustó la música? Siempre, siempre me ha encantado la música. Sí. Tenías que, si no. Sí, siempre me ha encantado. Pero a los 15 empecé a tocar guitarra y a cantar, medio ahí. Sí, ahora ya es cantar completo. Más o menos todavía. No, pero qué increíble eso, porque fíjate que de alguna manera, y para irnos metiendo en el tema, creo que venimos marcados de casa. De hecho, ahorita veníamos platicando y vos decías algo que a mí siempre me ha bendecido. Igual lo decía mucho tu papá, lo de, qué increíble poder tener una casa en donde crecer. No solo una casa espiritual, pero una casa donde el ambiente fue preparado. Yo soy testigo de eso. Fuiste creado en un ambiente de adoración, un ambiente profético. De hecho, yo recuerdo una de las primeras palabras que me dio tu viejito en Escuintla hace un buen ratito. Y vos, o sea, hasta ahorita es como, wow, siempre hubo una palabra que marcó nuestras vidas. Entonces, en ese ambiente yo sé que Dios te permitió crecer. Y obviamente, pues, pasan los años, pues, la carrera musical de julio. Y sucede, pues, lo que este año, pues, aconteció, que nos golpeó mundialmente. Y verte a vos, levantarte de una manera tan fuerte, tan valiente, tan increíble. Pues, obviamente, sin hablar del proceso de todo lo que ha pasado. Pero, ¿qué es lo que Dios ha estado haciendo en tu vida en este tiempo, pues, nuevo? Meses, prácticamente, que ha pasado todo este cambio. Sí, fíjate que, bueno, a los dos, ¿verdad? Siempre recuerdo que por mucho tiempo mi papá sembró muchas palabras en mí. Y me decía, Dios va a hacer esto. Y cuando hay veces que uno se quiere desesperar porque se quiere anticipar a las cosas, me decía, no, espérate porque todavía no es el tiempo. Cuando Dios haga lo que va a hacer contigo, lo va a hacer Él y va a ser sobrenatural. Y nunca me imaginé que las cosas fueran a suceder como han sucedido en estos meses. Mi papá falleció ya hace cinco meses. Y nunca me imaginé que fuera, que iba a ser de esta manera porque fue de un momento a otro. Aunque Dios me venía preparando desde hace mucho, pero fue de un día para otro que todo pasó. Y Dios empezó a abrir muchísimas puertas. Algo que sí sé es que Dios siempre supera nuestras expectativas y como creemos que van a pasar las cosas, Dios supera por mucho eso. Y así ha sido este tiempo, no ha sido fácil, ha sido un proceso muy difícil no tener a mi papá en mi casa. Dejó un vacío increíble, hace demasiada falta y no ha sido fácil. Pero Dios, no es por mis fuerzas si me preguntas y decís que soy valiente, la verdad yo no me veo así porque ha sido Dios quien me ha sostenido. Y ha sido Dios quien me ha llevado donde me ha llevado. Y sé que apenas es el principio de todo lo que Dios tiene para mi familia, para mí, porque sé que no tiene que ver conmigo solamente, sino con mi familia entera también. Claro, y el propósito de lo que estás viviendo pues está marcando a tantas personas. Porque vos dices, tal vez no te des voz valiente, pero yo creo que nadie se ve valiente en medio de una situación así. Nadie, yo creo que es contado los que pueden decir, mira yo me paro fuerte y firme y sigo adelante. O sea, tiene que haber una decisión en tu vida donde vos decís, tengo dos opciones, o hundirme y pues quedarme tal vez guardado o decido. Y creo que, bueno, perdón, quería compartir algo rapidito y es que recuerdo que los últimos meses del proceso de mi papá, que fueron 18 meses que como familia estuvimos orando, pidiéndole a Dios por una sanidad, creyendo porque mi papá iba a ser sano. Pero los últimos meses, semanas, mi papá estaba muy delicado y prácticamente en el hospital pasó mucho tiempo ya, en ese tiempo. Pero recuerdo que me llegué a molestar mucho con Dios y quiero abrir mi corazón esta noche porque sé que va a ser de bendición para alguien que vea esto. Y recuerdo que me molesté mucho con Dios porque yo había orado y creído porque Dios iba a hacer algo. Y estaba viendo todo lo contrario, estaba viendo que mi papá día con día se apagaba más. Y pasó algo increíble porque unos días antes un profeta, una persona que Dios la usa mucho en sanidades, dijo que quería orar por mi papá. Y él es muy reconocido en una parte, en un país, quizá ahí, pero es muy reconocido por lo que Dios lo usa en las sanidades. Y yo estaba seguro que, yo creía que si él oraba por mi papá, mi papá iba a ser sano. La cosa es que él pidió que quería orar por Julio Melgar, por mi papá. Y mi papá estuvo esperando esa llamada mucho tiempo y siempre me preguntaba, ¿ya llamó? Y yo todavía no. Y creíamos, teníamos la esperanza de que Dios iba a hacer algo a través de él. Pero lo que pasó fue que alguien llegó con el mensaje de parte de él y era lo contrario porque nos dijo de que Dios le había una instrucción a él, a este profeta, que no orara por mi papá porque él no lo iba a sanar. ¡Wow! ¡Wow! Y que él lo amaba tanto que lo quería con él y que no lo iba a sanar. Entonces, cuando me dieron ese mensaje a mí, me molesté muchísimo. Porque yo decía, no puede ser que yo haya creído porque mi papá va a ser sano. He servido a Dios, he amado a Dios y Dios me dé esta respuesta a mí. Y me molesté mucho. Y le dije, literalmente le dije esto a Dios, si tú haces esto, no cuentes conmigo. Yo no te voy a servir. Y fue muy duro esa noche para mí, fue muy duro. Y me fui a mi casa muy molesto. Yo iba en el carro, literalmente iba llorando obviamente por lo que sentía y no acepté esas palabras. Y yo dije, no importa, yo voy a seguir creyendo porque Dios puede hacer algo. Y yo así voy a orar porque voy a convencer a Dios de que él puede cambiar lo que ya dijo que iba a hacer. Y creí hasta el último momento y al final pasó lo que Dios y en la voluntad de Dios estaba. Que era literalmente el mensaje que me habían dado. Y a lo que voy es que sigo aquí y sigo sirviendo a Dios. Y yo le dije a Dios que no lo iba a hacer, pero sigo aquí parado sirviendo a Dios y hago lo que hago porque sé que vale la pena. Y sé que no es en mis fuerzas y he entendido que el propósito de Dios va más allá de lo que yo pueda sentir, lo que yo pueda estar viviendo. Y vale más lo que Dios tiene para nosotros que lo que nosotros podamos querer. Y algo que he dicho mucho en este tiempo, cada vez que me paro a un lugar a ministrar, es que siempre oramos y pedimos conforme a nuestras necesidades. Cuando realmente la iglesia tiene que aprender a adorar y la adoración no depende de cómo podemos estar o lo que podemos estar viviendo, sino depende de que amamos a Dios y que lo hemos conocido y que él es real y que él merece ser adorado y que le sirvamos a pesar de cualquier cosa. Si él responde, en este caso, si él me dejaba a mi papá o no, no ha sido fácil. Pero yo voy a seguir adorando a Dios y voy a seguir sirviéndole porque él es Dios y lo merece estar sentado en su trono. Pero eso así fue, fue duro. Y me imagino, bueno, no me lo imagino realmente, pero verte lo que estás contando, los que pudimos vivir ese proceso cerca, de hecho cuando hicimos la noche de unidos con varios amigos, era como si algo tenía que pasar, algo iba a pasar, algo iba a pasar. Y esa esperanza, y tal vez tú tienes quizá una noticia, tal vez tienes algún certificado médico o alguna apuesta en contra, pero tú tienes que saber que la voluntad de Dios para nuestras vidas es buena, agradable y perfecta y muchas veces que cuesta entender cualquier tipo de noticia. Ahora, y es válido también creer hasta el final y aún, y eso es tan entendible y para esto abrimos este espacio también porque hay mucha gente que está atravesando situaciones difíciles, situaciones del alma, del corazón, de los sentimientos, y son esas situaciones que es tan válido que dices, ¿sabes qué? O sea, hay momentos donde no entiendo qué está haciendo Dios, hay momentos donde, oye, ¿por qué, Señor? Y se valen también los porqués, pero no se vale nada más quedarse ahí, sino como dice la Usana, a pesar de que Él a lo mejor le dijo, no, Señor, no quiero, ¿por qué? No cuentes conmigo. Y son momentos, Dios es bueno, Dios es misericordioso, y Dios es el que conoce nuestro corazón y sabe que esto va más allá. Y tal vez ahorita que a lo mejor tú estás pasando alguna situación así, atravesando alguna situación dura, la cosa aquí es aprender, aunque nos cuesta, y en momentos así aprender a aceptar la voluntad de Dios, y como decía yo en un principio, es válido también creer hasta el final, nadie, la palabra es muy clara y dice que en nuestra boca está el poder de la vida, está el poder de la muerte, que Dios nos ha dado el poder de orar por enfermos y todo, y nosotros como hijos está también el no perder la esperanza, el no perder la fe, y claro, si el Señor decide otra cosa, como fue aquí en el caso de tu papá, de nuestro amigo Julio, y todos estábamos unidos creyendo, ¿por qué? porque habíamos miles, muchos, orando y creyendo, pero al final la voluntad de Dios fue llevárselo, bueno, con todo el dolor de nuestro corazón, fue, ok, Señor, pues no lo entendemos, y pues cuánto más ustedes no lo entendemos, Señor, pero verte, y como decía Bani, verte parado aquí, a pesar de a lo mejor lo que pudiste sentir, a lo que pudiste decir, ver lo que el Señor ha hecho contigo, con tus hermanas, cómo han decidido pararse, y ese es el ejemplo que queremos tomar de ti, cómo has estado parado, cómo lo has logrado, y dices que no ha sido a través de tus fuerzas, y no sabes que ha tenido que ser el Señor, quien a través de estos momentos tan duros, te ha inyectado fuerzas, ¿qué le podrías decir a la gente? ¿cómo la gente puede agarrarse de Dios en estos momentos así, cuando uno atraviesa este tipo de momentos tan difíciles? Yo, si algo he aprendido en este tiempo, y algo entendí en todo este proceso, porque si de algo estoy segura es que cuando pasamos procesos es, Dios va a sacar algo bueno de uno, lo mejor de uno, y he entendido que a veces uno piensa que cuando uno le dice, Señor, haz tu voluntad, lo hice con temor, pensando que la voluntad de Dios es mala, y cuando la voluntad de Dios no es mala, es siempre hacer buena, y Él sabe que es lo mejor para nosotros, y ha sido eso, entender que la voluntad de Dios es perfecta, y que yo puedo tener la total confianza de que mi vida está en sus manos, y Él va a decidir qué es lo mejor para mí, y es eso, entregarle enteramente a Dios uno su vida, su confianza, y creer en que Él va a ser su voluntad, en este momento podría decirle que aún no sé todavía qué va a pasar mañana, en unos años cómo voy a estar yo, cómo va a estar mi familia, y es algo por lo que no me tengo que afanar ni preocupar hoy, porque simplemente me tengo que preocupar porque en este momento Dios está conmigo, y puedo ver la mano de Dios en este momento, no me tengo que preocupar por el mañana, de eso el Señor se encarga, pero ha sido simplemente caminar el día a día, y levantarse un día y creer por ese día, y el día siguiente también, caminar por ese día, no pensar en qué voy a hacer en 10 años, en 5 años. Y es el estrés que a veces uno tiene, porque como estás como, bueno, yo me veo dentro de 30 años, esa típica pregunta de qué te ves haciendo en 10 años, Y esas preguntas tú sabes que hacían en uno de los congresos, visualízate a 10 años. Y cuando no te veías era como, ay Señor, ¿qué, qué, qué, estoy mal? Exacto, de hecho había una historia que contaba a alguien que fue a predicar a un asilo, y dice que el mensaje que llevaron para todos los viejitos, visualízate de aquí a 10, a 15 años, es como te ves. Pues todos no sé qué fue lo que se visualizaron, pero de alguna manera creo que verte a vos ahora, ya no visualizado, sino parado en una realidad nueva. Escucharte tan maduro, verte ministrar en diferentes lugares. Tuvimos el honor con mi esposa de poder estar en tu boda, y algo que yo sentía tan fuerte esa noche que pudimos platicar, y yo creo que es algo que estás viviendo, es encontrando tu propio sello, tu propio sonido, tu propio ministerio, a pesar de que gracias a Dios hay una base, gracias a Dios hay un legado que todos tenemos por ser hijos de pastores, por ser heredados del reino, pero ¿qué cosas vos sentís que tuviste que decidir? Porque te escuchamos ahora y verte tan firme, tan, obviamente, yo sé que el tiempo lo ha ido madurando y moldeando, pero ¿qué decisiones sentís vos? ¿Qué decisiones y en qué personas te apoyaste para decir, bueno, tal vez no soy valiente, pero quiero seguir adelante, tal vez no tengo fuerzas, pero sé que me tengo que parar, porque pues hay una palabra de Dios, hay algo que Dios está haciendo, ¿qué sentiste vos que son esas decisiones, y qué personas, o quién te ayudó para poder estar parado después de este tiempo? Bueno, como decía hace un rato, el ejemplo siempre lo tuve en mi casa, mis papás siempre, siempre había a mis papás sirviendo, se me lo enseñó, un ambiente en mi casa de oración todo el tiempo, o incluso... Perdón, ese es un punto clave para los papás que nos están viendo, el ejemplo, el ejemplo es lo que tiene a Luzan aquí parado, puede que Julio ya no esté, su papá no esté, pero todo el ejemplo que lo marcó, es lo que lo tiene. Sí, recuerdo de hecho, justo ese evento donde todos nos unimos, para lo de mi papá, mi papá decía eso, si quieres profetas, entonces cultiva un ambiente profético, si quieres adoradores, cultiva un ambiente de oración, y es eso, creo que eso fue lo que me marcó a mí, crecer en ese ambiente de adoración, ver ese ejemplo, no recuerdo a mi papá diciéndome, tenés que orar, o tenés que leer la Biblia, como una obligación, sino más bien, marcándome por medio del ejemplo, de lo que él hacía, y creo que eso fue lo que me inspiró, hacer lo que ahora estoy haciendo, definitivamente, y si hay algo que pasó, y es que la decisión que yo tomé, aún después de que pasó lo que pasó con mi papá, que falleció, y dije yo, voy a seguir sirviendo al Señor, y voy a seguir haciendo lo que él quiera que yo haga, en ese momento que yo decidí eso, sí vi como algo cambió en mí, y el respaldo de Dios era diferente, ¿tú lo sentiste? sí, literalmente, mi papá digamos, falleció ayer, y el próximo fin de semana, yo estaba, tenía un compromiso en Estados Unidos, que ya había confirmado, incluso los pastores me dijeron, no vengas, porque entendemos lo que está pasando, y yo sabía que tenía que ir, entonces decidí ir así, me sentía mal, obviamente, quería estar con mi familia, pero fue clave ir a ese lugar, porque creo que Dios vio mi corazón, y vio la obediencia, y vio que, que iba a seguir sirviendo, y adorándole a pesar de cualquier cosa, entonces fui, y algo pasó, de verdad, no sé, algo pasó, el respaldo de Dios fue diferente, y ha sido diferente hasta este momento, como la adoración, en ese tipo de momentos también, o cuando estaban Pablo y Silas, también en la cárcel, en ese momento, en ese proceso, en ese dolor, y la adoración hicieron, que se rompieran cadenas, literal, creo que también así puede, y así sucede, ha sucedido en tu vida tal vez, y también en la, puede suceder en ti, que nos estás viendo, como a veces, pasar ese tipo de situaciones, donde sentimos que, que no hay salida, y no queda más que, adorar, adorar, y el Señor también puede obrar, y llevarnos más allá. Y fíjate, algo que vos estabas diciendo, creo que la decisión, de pararte, la decisión de decir, bueno Señor, te voy a hacer caso a ti, mi carne no puede, mis sentimientos, obviamente, están súper involucrados, quizá a nivel fe, hasta uno, pues obviamente, por todo el proceso, tú sabes como dije, hasta aquí ya, ya no doy, pero creo que una decisión, importante, de poder dar un paso de fe, de poder obedecer, algo que Dios te ha dado, de poder creer, en las promesas de Dios, una decisión, tan importante, te puede llevar, al próximo nivel, te puede llevar, a un nuevo tiempo, te puede llevar, a un tiempo de paz, por lo menos, mucho mejor, de las cosas, que has estado viviendo, una cosa que, que yo recuerdo, mucho es la, la historia, donde Jesús iba en la barca, y empieza la tormenta, y las olas, casi botaban, el barco, y los discípulos, se asustaron, y empezaron a gritar, maestro, o sea, si no te despiertas, nos morimos, se despierta Jesús, y dice, viento, mar, tormenta, agua, todo el mundo, se calma, se calma, se calma la tormenta, y se voltea con sus discípulos, como, porque tienen miedo, si estoy con ustedes, porque tienen, temor, si todavía estoy en la barca, y eso creo que unas cosas, como vos decías, creo que fuiste tan marcado, en tu barca, en tu casa, que ahora estás vos, ya empezando a marcar, tus generaciones, empezar a marcar, porque yo creo que, la decisión de haber dado, un paso de obediencia, una semana después, de lo que sucedió, verte ministrar, yo vi las fotos, porque te seguimos ahí, porque es como un sobrino, te sobramos, de hecho, por ahí a lo mejor, ponemos fotos, desde cuando lo conoce, bueno, vale, desde cuando lo conoce, yo voy a poner un par, pero no se rían, pero eso nos ha marcado, así que para, para ir aterrizando, Lozan de Veras, es un honor poder platicar con vos, igual al ratito, tal vez hablar un poquito, de qué viene, proyectos musicales, y todo el rollo, pero, qué consejo, le podrías dejar a alguien, que dice, mira, estoy atravesando, un baile, un salmo 23, un baile de sombra de muerte, qué se le puede decir, a una persona, que tal vez hoy está atravesando, y diciendo, mira, no tengo ganas de vivir, porque hemos estado administrando, también muchas personas, con deseos de, suicidio, la vida, porque pues la vida es difícil, hay problemas, hay enfermedades, hay divorcios, que están llevándose a cabo, en este tiempo, hay personas, que no quieren nada, con la iglesia, y dice, sabes que, mi primera opción, es pelearme con Dios, pero cómo te vas a pelear con Dios, si él es la ayuda, pero, de lo que has aprendido, en este tiempo, qué podrías decirle, a estas personas, que están pasando este tiempo, si, yo, ahorita que decís eso, yo, pues entiendo, porque he estado ahí, verdad, que a veces, uno siente, que Dios no, no está, o Dios no habla, Dios no responde, y, y vuelvo al tema, del proceso que vivimos, porque, no voy a hablar, lo que no he vivido, obviamente, pero, pero, pero así, así me sentí muchas veces, que oraba, y como que Dios no estaba ahí, pero, pero todo eso me ayudó, a madurar, y a entender, que, adorar es una decisión, no es un sentimiento, más que nunca entiendo eso, que, que decidimos amar a Dios, no por lo que nos pueda dar, sino porque Él es Dios, de verdad, y, y es real, y es una decisión, amar es una decisión, verdad, no es un sentimiento, igual que amar a tu esposa, a tu novia, no sé, es una decisión, no es un sentimiento, tal vez los primeros meses, son así como, las maripositas, las maripositas, pero, pero es una decisión, eh, igual, igual es la relación con, con Jesús, con, con Dios, no lo amamos por lo que nos pueda dar, por, por lo que podamos sentir, eh, sino porque Él es Dios, y Él es bueno, si algo tienes que estar seguro, es que Dios es bueno, y que sus pensamientos son mejores, que los tuyos y los míos, aunque a veces no lo puedo, vamos a ver, pero te aseguro, que el futuro para ti, es mejor de lo que tú pensabas, o tú planeabas, entonces, simplemente confiar, en que estamos en sus manos, y que lo que Dios tiene, es bueno para nosotros, es mejor aún, wow, wow, no, la verdad, este, ay, que poder agregar, después de todo eso, no, eh, situaciones, procesos, tiempos, que no entendemos, pero acordarnos, eh, de que aquí hay un testimonio, que nos está contando, cómo ha atravesado este proceso, tan duro, tan difícil, cómo se ha levantado, cuando sintamos, eh, o queramos quejarnos, pues, pues, nos podemos acordar, y decir, sabes qué, eh, si hubo alguien que lo pudo hacer, si hubo alguien que se pudo levantar, si alguien, si hubo alguien como un lo usano, alguien más que pudo ser valiente, todos podemos hacerlo, y eso me recuerda, de ese famoso versículo, de Josué, capítulo 1, donde dice, no temas ni desmayes, esfuérzate, y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios estará contigo, donde quiera que vayas, creo que en este tipo de situaciones, es donde tanta palabra, se viene a ser viva, en nosotros, no, o sea, le viene a dar sentido, y vienes a entender, ah, por eso decía, que me tenía que esforzar, y ser valiente, y el Salmo 23, verdad, lo de Jehová es mi pastor, aunque, que ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo, y de alguna manera, quizá, diferente a otros podcasts, yo quisiera igual, poder pedirte la oportunidad, de poder orar, por alguien que está bien, y sabes que, necesito agarrarme esa palabra, necesito ser valiente, en esta situación, necesito pararme, y necesito dar, un paso de fe, necesito decidir, enfrentar, esta situación difícil, sea la que sea, no es que tu situación, sea más grande, que otras, o sea menor, que lo que le ha pasado, tal vez a Lawson, o a nosotros, sino cada situación, trae un reto diferente, para cada uno, Dios está entrenando, tu fe, si tienes una relación con Dios, y si no tienes una relación con Dios, quizá, es un buen momento, para poder analizar, por qué no buscar, una relación con Dios, alguien decía por ahí, prefiero, un día, con un problema grande, con Dios, que pasar una gripe, lejos de Dios, entonces, quizá, es un tiempo, de poder, tener esperanza, y nosotros, pues, poder tener a Lawson, Melgar, y la familia, que amamos mucho, y de verdad, te amamos, te respetamos, vemos lo que Dios, está haciendo en tu vida, y me encanta, saber que Dios, te está dando a vos, lo propio, te veo cantar, y obviamente, el sonido Melgar, está por ahí, pero el diseño, de esta nueva generación, Melgar, viene con un corazón, procesado, diferente, yo creo, bueno, como esposos, creemos en vos, y en lo que viene, por ahí, el nuevo disco, que no me quiero ir, sin poderlo, comentar también, pero antes de poder, terminar este tema, poder orar por personas, que tal vez están pasando, por algún proceso, nos si nos, claro, sí, sí, señor, te damos gracias, señor, por la oportunidad, que nos da, señor, de estar aquí, señor, de poder, bendecir más gente, señor, de poder abrir nuestro corazón, para bendecir más personas, señor, y te pido hoy, por las personas, que están viendo, señor, este podcast, señor, porque sé que, que tú tienes algo, con ellos también, señor, y si alguno está pasando, algún problema, proceso, y siente que, que no puede ver, claridad, no puede ver una salida, te pido que en este tiempo, señor, tú los hagas ver, y sentir que tú estás ahí, señor, de que tú no te has apartado, de ellos, no te has alejado de ellos, que tú no has perdido el control, de sus vidas, señor, que tú tienes, y nunca pierdes el control, de nada, señor, nada se mueve fuera, de tu voluntad, señor, que tú, que ellos puedan ver, una pronta respuesta, en ti, señor, en este tiempo, señor, porque tú nunca nos, nos dejas, señor, y tus planes son perfectos, señor, tu voluntad es buena, agradable, y perfecta, señor, señor, yo bendigo a cada persona, que está conectada, esta noche, viendo este podcast, señor, los bendecimos, señor, y declaramos que, que tú traes un nuevo tiempo, para ellos, señor, en el nombre de Jesús, usted, muchas gracias, señor, gracias, señor, pues, ánimo, esfuérzate, sé valiente, Dios está contigo, creo que personas, como mi amigo Lozan, y varias familias, nuestras familias, también muchas veces, han pasado tiempos difíciles, a veces, tú ves las fotos, ves los instas, los videos, y es como, pero adentro, Dios ha estado procesando, nuestras vidas, hay una historia, detrás de la victoria, y te honramos por eso, pero antes de, de poder despedirnos, amigo, ¿qué planes vienen para Lozan? ¿Cómo están los viajes? ¿Qué tal el disco nuevo? No, buenísimo, hijos, y es una palabra, pero si me asusté ahorita, tranquilo, recibe paz, recibe paz, no, unos dos años, unos dos años, hijo, todavía no, nunca digas nada, hay que creerlo, con las otras preguntas, entonces, no, bueno, si estamos trabajando ya, en un disco, la idea era sacarlo este año, pero, fue muy complicado, por todo lo que, he estado pasando, pero, en febrero del próximo año, queremos sacar el disco, ya, ya casi que está terminado, es que la gente, a veces cree que sacar un disco, ¿por qué no ha sacado un disco? ¿y por qué? no es así, aquel, dar a luz, creo que es más fácil, dar a luz un hijo, que un disco, sí, pero en eso estamos, y no, hay canciones, increíbles, de verdad, hay, hay varias canciones, que mi papá había escrito, que, que decidí, tomarlas en cuenta, obviamente, son increíbles, y sé que va a ser de mucha, bendición para, mucha gente, y con tu sonido, porque me encanta, tu tipo de música, que ha hecho canciones, como Omnipotente, Perfecta, gracia, o sea, hay algo, hay algo melgar, porque está en la sangre, pero, pero sé que Dios te ha dado también a vos tu propia unción, y no me quiero ir también sin tu perspectiva, porque a mí siempre me encanta, como preguntar, en los lugares donde vamos, mira, y predicar también, preguntar a los pastores, como que están viendo, que está viendo Lousan, en la adoración, en los adoradores, de esta nueva generación, y como que consejo, les podría simplemente, como lanzar, o un reto, o que algo que Dios ha puesto en tu corazón, para las bandas, los adoradores, de esta nueva generación, si, yo creo que, necesitamos empezar, con lo que tenemos a la mano, verdad, a veces uno, como que, quisiera, ya estar en algún nivel, para empezar a hacerlo, yo recuerdo que, cuando yo empecé, a cantar, a tocar guitarra, me dieron la oportunidad, de hacerlo en un grupo, muy pequeño, en la iglesia, y no era muy bueno, haciéndolo, la verdad, era malísimo, de verdad, no cantaba bien, y apenas, me salían las notas, pero lo importante, es, es que si Dios quiere, y Dios lo ha llamado a eso a uno, empezar a hacerlo, con lo que tenga a la mano, verdad, de servir a Dios, y no es, no es andar en las naciones solamente, que a veces quizás la gente piensa eso, exacto, y todo el mundo viaja, entonces, a eso me llamó Dios, a viajar por la nación, no, no se trata de eso, aparte que no va de vacaciones uno, exacto, ese es otro tema, es otro tema, pero, pero, hagámoslo, donde tengamos la oportunidad de hacerlo, si es en un grupo, si es en, en una casa, en una iglesia, empezar a hacerlo ahí, y Dios te va a ir sorprendiendo, y abriendo puertas, wow, que buenísimo, bueno, estamos súper contentos, de haberte tenido aquí, Lo Usán, con nosotros, gracias, gracias por haber aceptado la invitación, de haber cruzado la ciudad entera, y literalmente un diluvio, un diluvio, el día de hoy, pero, gracias por tu tiempo, por abrir tu corazón, por ser de bendición, yo sé que estás, ya estás siendo de bendición, para mucha gente, que, que te sigue, con tu ejemplo, así como, como tu papá marcó tu vida, con su ejemplo, igual la de nosotros, y la de muchos, muchos miles, que están ahí, viéndonos, tú ya con tu ejemplo, has marcado la vida, de muchos, que vienen ahí atrás, de jóvenes, incluso, también, de jóvenes, que quieren, el día de mañana, formar una familia, un matrimonio, como lo han hecho, todo, y este, y gracias, gracias por este tiempo, por estar con nosotros, igual como dice Vani, los queremos mucho, no, gracias a ustedes, yo no te conozco desde chiquito, porque creo que, bueno, aquí, el evidenciado, ya me exhibiste, pero mira, yo igual me despido, con una palabra, que igual yo te lo había dicho, pero igual lo recuerdo, que un profeta, una vez se me acercó, y me dice, tu abuelo, un gran hombre de Dios, tu papá, un gran hombre de Dios, tienes zapatos muy grandes, que llenar, y dije, ahora sí estoy en problemas, pero Dios una vez, al ratito, para calmar, mi, mi hambre sedienta, de qué iba a pasar, yo sentía que me decía, pero tranquilo, que a ti te di tus propios zapatos, yo sé que a vos, te ha dado tu propio sonido, tus propios zapatos, tu propia armadura, tus propias herramientas, tus propias canciones, y seguiremos viendo, levantar de una nueva generación, de un nuevo sonido, marcando a tus futuros hijos, tranquilos, no estoy tirando nada, pero, pero sabes que, te amamos, creemos en vos, amamos a tu familia, a Dani, y pues queremos ver una nueva generación, como vos, seguirse levantando, y a ser valientes, a ser valientes, a eso Dios nos llamó, no sé si tienes unas palabras, para querer despedirte. No, de verdad, muchas gracias, por la oportunidad de estar acá, ustedes saben que han sido de mucha bendición, para mí también, para mi familia, y de verdad, es una bendición, estar aquí. Gracias papá, pues no se pierdan el próximo podcast, suscríbanse al canal, suscríbanse al canal de Lawson también, síganos en las redes, sígan a Lawson también en las redes, déjenos sus comentarios, sus preguntas, también sus gerencias, de lo que ha significado también este podcast, porque yo sé, que este podcast, trajo una palabra de aliento para ti, así que, no te desconectes, de Soy 3, los podcasts con mi esposa, y pues invitados, que Dios nos ha permitido tener también. Así es, nos vemos a la próxima, como decía Vani, deja tus comentarios, sugerencias, y también lo que Dios ha hecho, a través de este tipo de videos. Un abrazo, se portan bien, chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina